Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un capítulo más de Cabrita Craft, capítulo número 29 Cabrita, si se perdieron el capítulo anterior aquí en pantalla pues van a tener un enlace que les llevará directamente este video Pero bueno cabritas, vamos a comenzar de inmediato Dicho todo esto, cabritas de estado, pues Me fui a minar, a conseguir iron, a conseguir algunas cosas Ya le subí esa pared, algunas cositas que he hecho Solo conseguí iron, eh, no he conseguido diamante ni nada Pero no creo que sea tan divertido que ustedes quieran ver como consigo el iron Me fui también al infierno a conseguir la piedra luminosa Para hacerme más de estas lamparitas, pues que me gustan mucho Porque como que las antorchas, pues no, no sé, no sé Pero bueno cabritas, vamos a seguir en lo nuestro Y como ven aquí, pues nos falta, nos falta terminar el puente Que me quedé, y la verdad que estaba haciendo bien las cosas Simplemente que era una altura más, pero bueno, soy un pendejo A ver, continuemos aquí cabritas Vamos a terminar rápidamente este puente Que es lo que más me interesa hacer el día de hoy Y vamos a continuar con el resto de cosas que nos queda por hacer Y listo, perfecto, eso era todo lo que tenía que hacer Pero como soy un pendejo no lo hice Ok, venga esto por aquí Esto, a ver, aquí, aquí Vamos a terminar rápidamente el puente Muchísimas gracias a la gente que apoya esta serie Los poquitos que somos, a los poquitos que les gusta Pero yo les agradezco de todo corazón En serio, de verdad se los digo Que en un momento determinado pues De la serie, recuerdan que yo les dije Miren ya que terminó Vamos a terminar de poner De hecho, a ver Esto A ver, espérense, espérense ¿Dónde está esto? Esto iría aquí, verdad Lo que sostiene el puente Esto iría aquí A ver por acá Esto acá, esto acá Perfecto Y yo creo que tengo que lanzarme al agua Perfecto A ver, tengo por aquí la piedra luminosa De hecho, si la tengo Vamos a poner esto de momento por aquí Y vamos a poner la iluminación Ah, pero aquí nos falta más de esto Ojalá me alcance A ver, espérate, 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 espérate Hombre A ver, a ver, a ver, a ver Esto iría aquí, verdad Esto aquí No, 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 no Esto no va aquí No, aquí iría la iluminación Este está de más A ver, vamos a quitarlo Vamos a poner Esto aquí Perfecto Y esto por aquí Exactamente Miren, así quedaría esto Para que esté iluminado, verdad Esto por aquí Y esto aquí Perfecto Ahora lo mismo por acá Por acá sí nos falta poner más troncos de estos De hecho lo puse mal Ay, carajo Pero bueno Ni modo Esto va aquí Esto va acá Esto va acá Y esto va acá Perfecto Qué difícil Es poder construir aquí en el agua, eh Me falta acá, verdad Sí, señor Esto va aquí Esto va acá Y me faltó un slab Un slab me faltó No tengo más No, pero bueno Eso ya lo pondré después A ver, vamos a ver cómo quedó De momento El puentecillo Ahorita sí Ya creo que ya falta Solo poner las vallas Y ya tendría terminado Ah no, miren Quedó muy hermoso Tengo que mover eso Miren Este sería el puente Para esta como isla Que no sé qué es lo que voy a hacer ahí A ver Estoy analizando opciones, eh Estoy analizando opciones Así que no se preocupen Vamos a terminar de poner esto Ponemos esto por aquí Esto por acá Sería esto así Perfecto, perfecto Muy bien Esto así, así, así Esto así Aquí vendría Ah no Esto no tengo que quitar A ver Espérase Esto vendría así Perfecto Mi hacha se me va a romper ya en nada A ver Déjenme ver Esto cómo va Esto va así Perfecto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y continuamos por acá Perfecto Quedó bonito el puente, eh Quedó muy bonito El puente Sí señor Esos troncos Le dan como que una especie Como que sostiene el puente Porque hay puentes muy falsos Que he visto A ver Ya no tengo más Ah no Si tengo más Ya decía yo Que pues Se sostienen en el aire Prácticamente Pues este está muy realista La verdad que sí Perfecto Esto va por acá Por acá Esto aquí 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 Así Perfecto 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 Esto iría así Hasta acá Esto va aquí Esto va acá Muy bien Correcto Y ahora bajamos De momento Llegaría hasta aquí Aquí Vamos a analizar Más adelante Qué es lo que vamos a hacer Gracias por sus sugerencias Y listo Listo el puente Miren Quedó muy bonito La verdad que sí De noche se debe ver bonito Ok Bueno cabritas Hemos terminado el puente Que llene Esta isla es simétrica Tiene una forma Desde el aire Que ustedes la pueden ver De hecho me voy a poner En creativo Para indicarles Solo para que vean Y quiero ver También cómo quedó El puente En modo de Cómo es que se pone Ya ni me acuerdo Sí Exactamente Miren Esto desde el aire Como ven Es simétrico Todo esto Esto era todo montaña Recuerden ustedes Que esto todo era montaña Y me dejó Me trabajé mucho Para dejarla así Licita Y cómo está Ahora el puente Cabritas Miren cómo queda Si me permiten Ya que estoy aquí Y como que esto Es lo único feo Que se ve Lo vamos a arreglar Solo esto Ok Con su permisito Perfecto Ya Eso era todo Y miren Quedó muy bonito El puente Ya terminado Completamente Les gusta ¿Les gusta o no les gusta? Está bonito A mí me gusta Sí Está bonito Ok cabritas Vamos a quitarnos El creativo Hecho esto Vamos a poner Listo Perfecto Ahora sí En el capítulo anterior También nos faltó Terminar Lo que sería A ver Déjenme ver una cosa Algo me está faltando Aquí De iluminación Tengo que poner ahí Un slab Nada más Que eso ya lo haré Tras cámaras Pero esto ya quedó Hermoso Hermoso Perfecto 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 Ok Me faltó también En el capítulo anterior Terminar Lo que sería Pues nuestra sala De pociones Cofres Etcétera Ok Así que el día de hoy Vamos a craftear Las cosas que nos faltan Tengo los materiales Aquí Y primerito Lo que vamos a hacer Sería A ver Cómo era esto Creo que A ver Tengo piedra De lo que me fui a Así No es Creo que es así Exactamente Tenemos aquí El destilador Que lo vamos a necesitar Necesito también Hacerme un caldero Ay no No es con esto Pendejo Es con el iron Necesito hacerme el caldero Perfecto Lo tenemos Y necesito Hacer Esto creo que era así Necesito hacer Lo que sería el yunque Esto no es así Así Perfecto Así es el yunque Tenemos el yunque Cabritas Tenemos todo lo que necesitamos Entonces A ver Vendríamos Esto ya no necesito Esto lo vamos a poner Por aquí Por acá Perfecto Esto A ver Esto iría aquí Tenemos que poner el agua El yunque Lo pondría aquí Y esto Para las pociones Iría aquí Sobre algo Pero no tengo absolutamente Nada aquí Así que vamos a ver Quiero también terminar Lo que sería Pues este ¿Cómo es? Se me fue el nombre Se me fue el nombre Ah Poner Hacerles que descansen En Santa Posa Mi esposa Mis dos hijos Ya tengo un lugar Creo que Establecido Que va a ser en esa zona Que van a tener Un poquito de paz Espero yo Tengo que comer Maldita sea Me muero del hambre También tengo Quiero hacer eso El día de hoy Y pues El tiempo pasa La vida sigue Y aquí está Mi nueva conquista La futura madre De mis hijos Que de hecho No sé cómo se llama Mi esposa anterior No recuerdo Y tengo que chequear Por ahí Tal vez algún corte Porque tengo que chequear Cómo se llama Se llamaba No me acuerdo Cómo se llamaba Mi esposa anterior A ver Que viene a ser acá Algo viene a ser acá A ver Vine primero a dejar Tanta piedra Que me fue la mina Dejemos esto por aquí Y esto por acá Y me voy a llevar Para sentar Tal vez esto de aquí Y tal vez Esto de acá Por si acaso necesite Necesito también Piedra de esta Que tengo Y Que más Las tumbas De donde Ah Agua Por aquí tengo Perfecto Necesito las Aquí están las tumbas Sí Miren Aquí están las tumbas Florecitas Florecitas Indispensable Vamos a llevar Estas de aquí Estas les gustaba A mi esposa Estas moraditas Yo lo sé Voy a llevar Estas Y cuáles más tengo Ya no tengo más Y estas rojas Que no tengo más tampoco Perfecto Ok ¿Qué más tengo que llevar? Yo creo que nada más A ver Vamos a terminar Primero esto de acá Cabritas Miren Ya se está poniendo la tarde Cabritas en el cielo A ver Vámonos A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a terminar Esto ¿Cómo vamos? Quiero ver si contraigo matrimonio A ver ¿Qué pasó? Carajo Esta puerta Esta entrada No me gusta No me gusta Si saben Sino que es mucho relajo Tener que cambiar Todo y hacer una puerta doble Porque se pierde la simetría Completamente A ver A ver Entonces Aquí Sobre esto Así Vamos a poner Esto Perfecto Si Quedó bien Me gustó Y aquí va el agua Que vamos a necesitar No sé si hacer más calderos Pero bueno Tenemos lo básico Miren lo esencial Aquí Cofres Tenemos los hornos El yunque ¿Y cómo hago para A ver Eso quería ver yo ¿Y qué más tengo que poner? Iron Espada de diamante Reparar y denombrar No me deja reparar ¿Y qué tengo que poner aquí? Esto es lo que no sé Aquí ¿Qué tengo que poner? Otra espada Diamantes ¿Qué carajos tengo que hacer? A ver Reparemos Digamos que voy a reparar Mi hacha Con diamante La reparo también Perfecto Perfecto Dirijillo A ver ¿Qué más iba a hacer? Ya tenemos El yunque Entonces miren Tenemos ya esta sala Completamente terminada Lista No sé si ponerle aquí Unas alfombritas Algo de decoración Tengo que ir pasar Ir pasando poco a poco Las cosas de la casa Me he mudado tres veces Ustedes recuerdan Vamos a dormir Mientras esto Vamos a dormir Porque no quiero sorpresas Vamos a dormir En mi cama Tan vacía Tan sol Este dormitorio Pero esa historia Pronto Muy pronto Cambiará Cabritas Porque el día de hoy Voy a conquistar a Annie Pero aquí voy a hacer Un pequeñísimo corte Once minutos Un pequeñísimo corte Voy a ver el nombre De mi esposa anterior Cómo se llamaba Y ahora regresamos Ok Listo cabritas Ya estamos aquí Ya vi cómo se llamaba No recordaba su nombre Pero se llama Alisa Ok Vamos a hacer Vamos a darles Cristiana Sepultura A mis dos hijos Y a mi esposa Porque ya viene siendo hora Así que vamos a darles Cristiana Sepultura En un lugar que yo creo Que van a estar bien Van a tener mucha paz Mucha tranquilidad Y pues estoy cerca Para cuando me ponga Nostálgico Me ponga Les extraño mucho Pues yo pueda estar Con ellos ¿Verdad? Así que bueno De momento Vamos a pasar esto Por aquí Esto ya no necesito Esto tampoco Las tumbas A ver Pongamos esto Por aquí Perfecto Ok Entonces como les decía Ya recuerden Nombre Se llama Alisa Y vamos a hacer Algo bonito Yo he pensado En esta pared Miren aquí En esta parte De aquí Hacer algo Como A ver No sé Como un techito A ver Vamos a ver Si se nos da A ver Aquí Pero tiene que ser En el centro Para que quede bonito A ver Déjame ver Ahí 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 Y ahí A ver Veamos Entonces aquí iría Ah miren Si Uno Dos Tres Cuatro Y tres Perfecto Aquí iría Esta es la tumba De mi esposa Me da pena La verdad De enterrar Ustedes saben Que los entierros A ver Se llamaba Alisa Así Tal cual Que en paz Descanse Ahí está La tumba De mi esposa A ella le gustaban Estas Le encantaban Estas Así que le vamos A poner Esto por aquí Y no tengo más Es en serio Entonces lo que voy a hacer Es darle Ponerle así Mientras Tanto Yo que sé Y vamos a ponerle así 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 Y así Bueno Si Queda bonito Aunque no creo que descansen Tan en paz Aunque ya maté Estas de aquí Miren Está vacío Porque aquí voy a poner Mis dos caballos Entonces las maté Las que tenía aquí Las ovejas Y yo creo que voy a matar A más Porque están metiendo Una bulla Y yo creo que no descansen Tan en paz Mi familia Que digamos Vamos a poner esta Por aquí Esto por acá A ver Que tal queda así Veamos Si me gusta Pues si No está feo No está feo Miren ahí Con sus florecillas Para recordarla siempre Recordarla siempre Siempre A mi esposa Ok Me hizo muy feliz No crean que no Aquí iría Mi hija Picurinha Ella fue primero ¿Verdad? Picurinha Si, si, si Aquí iría mi hija Picurinha Entonces más de lo mismo No, no van a descansar Tan en paz Que digamos Entonces aquí vendría Junior El más querido Era el más querido Ustedes lo saben Ustedes lo saben Hasta tuve una pequeña discusión Con una chica Que decía que era Machista Y que Ni sé qué Y que por aquí Que por allá Se enojó mucho Yo no sé por qué Pero bueno Vamos a poner de momento Esto por aquí Entonces aquí vendría La tumba de mi hija Picurinha Vamos a poner aquí Ay, qué pena me da Picurinha Ahí estamos Perfecto Y acá vendría La última tumba Que sería de mi hijo Junior Ok Venga Perfecto Entonces ahí sí ya tiene Sus Sus lugares Donde puedo Yo irles a recordar Con alegría Claro que sí Bueno, no tanto Porque la verdad Yo sí estaba bien triste Ya creo que poco a poco Lo voy superando Tanto así Que el día de hoy Voy a Creo que voy a Echarle los perros A la caballera esa Annie Ok Tanto así que Tan rápido le olvidé A mi esposa Pues no Pero es mejor No, no No crean que Como dice la frase Un clavo saca otro clavo No, no No es así No es tan sencillo Entonces vamos a poner Medio creo que esto aquí Esto acá Dime que me alcanza No me alcanza Grandioso Bueno Esto por acá Tenemos A ver A mi hijo casi no le gustaban Las flores Así que con estas Ah miren No De hecho me alcanzó Perfecto Ok Ahí están florecitas En sus tumbas Espérenme un momento Que esto Esto no No puede No creo que descansen En paz No sé si matarles O no Vayan a necesitar Más adelante Así que no Pero miren Bueno Aquí quedaría ya Las tumbas De mi esposa Alisa Que era muy buena Muy buena Consentidora Alegre Cariñosa Muy muy bonita Mi hija picuriña Que se desarrolló Muy pronto Pero no Pudo pasar las cosas Que un adolescente Hubiera querido Y mi hijo junior Que pues Lastimosamente También falleció No quiero traerle Aquí a mi hijo Porque se va a poner triste Yo le conté una historia Acá a mi hijo shorty Que está en su dormitorio Que por cierto No sale del dormitorio Hola linda Como has estado Después guapa Nos vemos Le conté una historia Le dije que su madre Se fue un largo viaje Con sus dos hermanos Y pues de vacaciones Así de simple Vacaciones Con boleto de ida Pero de vuelta No Así que bueno A ver Que voy a hacer Que más tenía que hacer Cabritas Déjenme ver El día a día Tenía planeado también A ver Espérense Que tengo por aquí Ah ya Perfecto A ver Vamos a ir A verle De hecho Ah no Esto es lo que iba a hacer Acá tengo las etiquetas Quiero ponerle Nombre a mis caballos Quiero quitarles de ahí Y ponerles en su Puesto Se podría decir En su espacio Para que no Y este de aquí Libre A ver Perfecto A ver Green Girl Vamos Miren aquí Fue donde maté A todas esas ovejas Que me tenían Permítanme A ver A ver Vamos a ver Yo creo que Vamos a quitar Esto La puerta Y Tengo vallas Perfecto Tengo vallas La quiero poner Más en el centro ¿Verdad? El centro Sería Aquí Tal cual Así Y tengo puertas Yo creo que tengo Otra puerta en casa Acá Creo Creo No estoy seguro Pero necesito Poner otra puerta Para que Pueda salir con facilidad Con mis caballitos A ver la madera Aquí creo que tenía Dime que tengo una Aquí Puerta Perfecto Sabía que tenía una más Sabía yo Perfecto Las etiquetas Las etiquetas Que de una vez Les voy a poner Nombre a mis caballos Esas etiquetas Creo que las puse En este cofre De aquí Perfecto Miren Tengo Cuatro Necesito solamente Dos Ah no Necesito uno más Necesito una más Para ponerle A mi perrita También Ustedes saben Que en la vida real Muchos le conocen A mi perrita Tengo una perrita Una pitbull Que se llama Mancha Pues ella está por aquí ¿Dónde está Mancha? Ah no Le está cuidando A mi hijo De hecho La dejé ahí Encargada Pues para que se pongan Las pilas No la vaya A ver gringo Aste más allá Espérate un momento Tranquilo Perfecto Entonces ahí sí Véngase para acá Compañero Usted se queda aquí A ver Vamos a ponerle Nombre Él es gringo Usted ¿Cómo le pongo el nombre? La etiqueta ¿Dónde va? ¿O cómo es esta situación? No No sé cómo se pone A ver Usted no se vaya a querer salir A ver Venga 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 para acá A la mierda A ver Entra Perfecto Quédese aquí Tranquilo Vamos por el otro Este no sé qué nombre Le voy a poner Todavía Así que Mejor saben qué Vamos a hacer una cosa Ustedes en los comentarios Me van a ayudar A poner el nombre Al otro caballo A ese A ese de ahí El nombre que tenga Pues yo creo que El comentario que tenga Más likes Con el nombre Pues ese le vamos a poner ¿Ok? A ese caballo Este se llama gringo Este no Ya olvídense Este es gringo Y ese no sé Pues cómo lo vamos a llamar Quiero ir a visitar Aquí arriba Tiempos que no he cosechado Necesito comida Quiero ver cómo están las cosas Ah por si acaso No sabían que tenía esto Pues sí cabritas Y este qué hace aquí El granjero Abrió soy tu monarca Así que te voy a decir Qué hagas Me coseches A ver Especial Comercio Muévete Cosechar Te voy a contratar No Pedir ayuda Creo que puedo darte Algunas cosas Ten ¿Qué me diste? ¿Una caña de azúcar? No jodas Pendejos Yo tengo caña de azúcar Aquí hasta para regalarte A ti Tengo mis cultivos Miren me quedó muy bonito Me quedó muy bonito La verdad que sí Pero bueno A ver cabritas Ahora Vamos a ponerle El nombre a mi perrita Que es así Vamos a irle a ver Miren tengo La de animales Aquí Lo único que me faltaron Fue en chanchos ¿Las vas a conseguir Picuris? No les voy a conseguir ¿Por qué tan triste Caris baja? Mira quién está aquí Hola Picuris A ver Vamos a conversar Un poquito con ella Vamos a charlar ¿Decías algo? ¿Cómo que decías algo? Interactuar Le voy a contar un chiste Eso sí es terrible ¿Cómo? 213 corazones tienes Por si acaso Interactuar Esto es lo que le gusta A ella que le bese Llamaría a los guardias Que estás loca Bueno bueno Ok Hoy no es su día No está en sus días Ustedes saben Las mujeres A veces no tienen días malos Como todos Pero por lo general Las mujeres Cuando están Cada 28 días Pues tienen Sus días terribles Yo creo que A Annie Le llegaron esos días A ver Vamos a verle A la mancha A mi perrita Para ponerle su Respectiva etiqueta Porque quiero que salga Con su nombre Entonces ella está aquí Miren cuidándole a mi hijo A ver Vamos a abrir Vamos a abrir Miren aquí está Tan fiel ella Véngase para acá Véngase mamita Véngase Y aquí también está Jeremías del caballero Con mi hijo Ok Ey picuris es mi mejor amigo Ey papá A ver hijo Te voy a regalar Algo que te traje Regalar Si Te voy a regalar Una chuleta Que te parece Tenga Te lo agradezco mucho Muy educado Mi hijo Agradece todo lo que le dan Perfecto Ahora Ahora Como hago Para ponerle la etiqueta A mi perrita Véngase para acá Véngase Véngase Aquí está mi puto golem Que Mucho es que no hace Tú voy aquí ¿Cómo le hago para? Ay perdón 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 Lo siento Lo siento Lo siento ¿Cómo hago para poner las etiquetas? ¿Qué carajos? No te vayas Mancha Véngase A ver ¿Cómo hago para poner las etiquetas? Le doy clic derecho No sirve Le doy clic izquierdo Le pego ¿Será que porque tengo tres? No A ver Vamos a dormir nosotros Vamos a dormir ahí Con una manchalada Porque no sé No sé ¿Cómo carajos le pongo? A ver Déjame ver Déjame ver Déjame ver No me deja Le voy a pegar Déjame probar con ¿Dónde está el golem? Aquí mire Tengo otro El golem Aquí está A la mierda Perdón No tampoco ¿Cómo carajos? Pongo las etiquetas No sé Pero bueno Lo importante es eso Ahora sí cabritas Viene el momento De conquistar ¿Qué sería aquí? Ese sonido tan feo Yo tengo un anillo Vamos a ver Yo tengo un anillo Pero le voy a ofrecer matrimonio De la manera Va a ser una sorpresa total Ya sé Ya sé Tengo una idea Tengo una idea Miren Vamos a hacer lo siguiente cabritas Porque hay que ser románticos En la vida A la primera esposa Fue todo así como que Feo ¿Verdad? Ahora van a ver Como yo Le pido matrimonio A ¿Cómo se llama? Ami Es caballera Me gusta porque Ella va a defenderse sola Y va a defender a nuestros hijos Al menos Eso creo yo Véngase para acá ¿Me está siguiendo? Véngase para acá ¿Qué haces ahí? Puto golem basura ¿Qué carajos? Sáquese Entonces la vamos a llevar acá Ok Va a ser esto Todo una sorpresa Para ella Puente terminado Y ya ven Usted se me va a quedar aquí Ok Esperar aquí Aquí me espera Que ahora regresamos Ok Ahora sí cabritas Esto va a quedar entre ustedes Y yo voy a comer Que tengo hambre Miren ahí Tan bonita Ella está de espaldas No sabe que Pues ha llegado el día De esposarla Y tiene que cumplir Sus labores maritales Pues ok Tiene que cumplir Esta noche Sí Tiene que cumplir Tú eres fea Está muy guapa Por si acaso Se vayan a resentir Hay algunas niñas Que ven el canal También Que son muy poquitas Creo que son dos Que tres Pero a veces son muy resentidas Así que hay que tener cuidado Vamos a dejar algunas cosas Aquí en casa A ver Vamos a dejar esto Que de momento No me sirve Y esto no sé Cómo se Cómo les pongo las etiquetas No sé No lo 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 sé A ver Tengo que dejar esto Vamos a dejar esto Esa madera va allá Aquí tengo el anillo Miren Esto lo vamos a dejar aquí Esto lo vamos a dejar aquí De momento Esto lo vamos a poner por acá Aquí está el anillo Vamos a poner esto por aquí Y ya Nada más Perfecto Ok Ahora sí Recuerdan que yo Cuando le ofrecí matrimonio A mi primera esposa Tenía dos Hice dos anillos Porque pensé Que yo también necesitaba uno Ok Pero resulta que no Solo era Bastaba con uno Así que vamos a salir Déjame cierro esto Déjame cierro esto Déjame cierro esto Perfecto Y nos vamos Vamos a llegar en caballo Espérenme Me quito A ver Me voy a quitar el casco Porque no me va a reconocer Ahí estamos Y venga Vamos a ofrecerle matrimonio Vamos a ofrecerle No, ¿saben qué? Le voy a llevar un regalo Porque a las mujeres Les gustan los regalos Así que Vamos a llevarle un regalo Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Algo valioso Diamante Un diamante Porque ya saben ustedes Cómo son las mujeres Un diamante Y las volvemos locas A ver Vamos Son un poquito interesadas No todas Pero la gran mayoría Así que vamos 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 Recién me suerte Cabritas Voy a caballo Miren nomás Miren nomás Esa pinta Miren nomás Esa pinta Dios mío Miren nomás Esa pinta ¿Ah? ¿Ah? No mames ¿Ah? Ahí con el gringo Que me va a acompañar A pedir matrimonio Como en los viejos tiempos Ahora sí gringo Vámonos Vamos a ver Si me dice que no Le mato Porque yo soy así Conmigo no hay medias tintas O bien es sí O bien es no Y si me dice que no A ver Miren Ah me da la espalda Miren Está un poquito apretada Vamos a cortejarla un poco Ey guapa Guapa ¿Cómo se llamaba? Annie Miren Ah no Ya me vio Ah Te gusté ¿No? Te impresioné Un poquito Echarla apretada Es normal Miren Pero miren 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 Cuando paso con el caballo Miren Ah Bueno es el momento Voy a ofrecerle matrimonio Vamos a ver Venga Vamos a ver Primero la miniatura Para el video A ver aquí Así Así Mira Así ¿Qué te parece? Ahí Lista la miniatura Y ahora sí Vamos a Vamos a A pedir matrimonio Ok Primero antes que nada Interactuar Antes que nada Hay que llegar a pegar Con un regalo Ok Le vamos a regalar Un diamante Tenga Esto es asombroso Dice Ahora Ahora si atacamos Entonces interactuar Le vamos a regalar También Tenga Esto es asombroso Sabes Últimamente he estado pensando Mucho en ti Y oh Que estoy diciéndote Acepto Si ven Eso es todo Cabritas Acaba de aceptar Oficialmente Es la reina de la casa Ahora ya no es Caballera Ahora es la reina De la casa Quiero decirte A ver Voy a ponerme Para que respete Yo soy el monarca Y usted es la reina Así que tiene que respetar Ok Hacer caso a su marido Perfecto Después no me dicen Que soy machista Tener hijos A ver A ver Aquí me la pienso Aquí me la pienso Porque recién estamos Un día de casados Pero hay que No 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 Saben que Vamos a salir de aquí Le voy a decir Que me siga Sígueme A ver Ok Acepto de una No usted va a pie Y yo voy en el caballo Oh dios mio Las mujeres me deben odiar Después de este video Pero bueno No pasa nada ¿Cuánto vamos de video exactamente? Perfecto Vamos a terminar Ya el capítulo Cabritas Teniendo Voy a dejarle el gringo A ver Usted me va a esperar aquí Amor mío Espéreme aquí Usted tranquila Me espera aquí Ok Ahora regreso Ah Antes que nada Si no ahorita mismo Te mato Y divorcio Yo tengo un hijo Ahora si cabritas Vamos a dejarle el gringo Usted se queda por aquí Usted se queda por aquí Y yo me voy Ahora si A casa Con mi esposa Con mi nueva esposa Antes que nada Voy a pedirle disculpas A mi anterior esposa Pero tú sabes Que la vida continúa Paliza Así que Lo siento mucho Siempre te amaré Yo sé que ahorita Estás en el cielo Pero ahora yo me voy A la cama Bueno Dicho esto cabritas Vámonos Ok Vámonos 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 No le va a dejar entrar Esta Es en serio A ver Sáquese 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 Ven Ven Entra Es que miren Ella se para en la puerta Porque es celosa Esta es celosa Esta es celosa A ver Déjenme ver No quiere que entre Sáquese Maldita sea Entré Me cago en todo Me cago en todo Bueno Ni modo Entré por aquí entonces Venga Ahí Perfecto Perfecto A ver usted Espéreme aquí Esperar aquí Yo voy a poner Esto por acá Vamos a poner Todo en su sitio Esto aquí Esto acá Perfecto Ahora sí Sígueme Nos vamos a nuestra habitación A ver cabritas Venga 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 Voy a presentarle Primero antes que nada Mi hijo Ven acá Ven para acá Vengase A ver Hijo Esta es tu nueva Madre Ok Esta es tu nueva Madre Tienes que amarla Respetarla Y tú Amor mío Este es mi hijo Y sobre todas las cosas Es mi hijo Tú tienes que Quererle Amarlo Y respetarla Entendido Entendido Perfecto No hay ningún problema Es muy buena Es inteligente Aquí está Miren El guardián De la casa También por si acaso Y usted Vengase para acá Venga A ver usted No va a estar viendo Lo que vamos a hacer Así que usted Sálgase del cuarto Y me espera por acá Venga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Mancha Tranquila Aquí me espera Ahora sí Vengase para acá Que vamos a tener hijo Crece la familia Necesito A ver Aquí tranquila Esperar aquí Y marcar casa Ahora sí Tener hijos Pero antes de eso Cabritas Antes de eso Yo tengo que A ver Ustedes saben Esto es necesario Porque estoy como que Con ropa Ahora sí ¿Dónde has estado? Pero si te acabo de traer La primera noche Ya está como loca ¿Cómo que? ¿Dónde he estado? He estado contigo Todo el tiempo Los celos Es que son los celos Ahí vamos Vamos Venga Venga Quiero un varón Es una niña Bueno Siempre que pido Un varón Me sale una niña Voy a pedir niña Y me sale un varón Ok Pero está bien Es una niña Ahora El nombre El nombre El nombre ¿Cómo le pongo? A ver Le voy a poner Le voy a poner Le voy a poner En memoria de mi esposa Se llamaba Alisa Esta se Va a llamar A ver La mamá Se llama Annie A ver Le voy a poner No sé No sé si poner A ver Le vamos a A ver ¿Dónde está? Aquí Perfecto Vamos a ponerle No sé La verdad La verdad es que No Le voy a poner No No Ese nombre No No sé cómo Llamarle a mi hija A ver Cómo le pondría Ya sé Perfecto Se va a llamar así Chita Sin más Hecho Ahí está Mi hija La tienes La tienes Pero bueno Cabritas Hasta aquí el capítulo De hoy Hemos hecho Varias cositas Interesantes Y aquí me quedo Con mi esposa Mi hija Pues vamos a despedir El capítulo En nuestra habitación Que era de mi antigua esposa Pero como ustedes saben Pues pasó A mejor vida Pero nada más Cabritas Espero que les haya gustado El capítulo de hoy No se olviden Dejarme sus comentarios Sus sugerencias Para qué voy a hacer En la isla Y les mando Un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del Mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós